La expareja de Luis Nelson Lima, acusado de asesinato de Rafael Corvera, relató que el sujeto es violento y que la agredía constantemente. La expareja de Luis Nelson Lima manifestó que el comportamiento de Lima siempre fue agresivo y que vivía amedrentando a ella y a sus dos hijos, incluso que tiene heridas físicas propinadas por su expareja. Es una persona agresiva, loca, ha intentado matar a su hija arrojando de las gradas, a mi hijito que era bebé me lo ha arrojado así envueltito al piso. Yo tengo cortes que él me hacía para volver con él. Mi familia anda de miedo porque él siempre nos amenaza o pasa y nos hace señales que nos va a hacer así, van a ver o pasa por la movilidad, nos mira y me hace así. Sí, una vez lo he querido hacer detener, pero la policía no hace nada, ni para las pensiones, ni el juzgado de familia, no hace nada con esto, no responden con esta persona que es agresiva.